Hay incendios en Yacanto, fíjense ustedes, las imágenes son realmente dantescas, nuevamente la provincia de Córdoba castigada por estos incendios y por supuesto muchas dotaciones de bomberos trabajando en el lugar mientras avanza el fuego en Villa Yacanto, en Calamuchita, allí está trabajando Jimena Pérez, Jimena te escuchamos. Claro, la situación es muy complicada, mirá, nosotros estábamos trabajando en ese lugar, mirá como el fuego fue avanzando prácticamente, avanzando hasta donde están trabajando los bomberos en estos momentos, los bomberos están retrocediendo porque la situación es muy complicada, mirá, volvió a quedar prácticamente de noche, es una situación muy difícil, están luchando prácticamente cuerpo a cuerpo con las llamas, mirá la oscuridad que está en estos momentos, prácticamente es de noche aquí en este sector, no se ve nada, no se puede respirar, es un humo denso, prácticamente se ven los bomberos luchando cuerpo a cuerpo con las llamas, están avanzando porque el fuego avanza muy rápido, las ráfagas de viento superan los 60 kilómetros por hora y en algunos momentos a 100 kilómetros por hora, disculpe si esto queda desprolijo, como tenemos que avanzar, retroceder, avanzar y retroceder y caminar prácticamente junto a los bomberos para dejarlos trabajar, para poder cronicar y para evitar obviamente que alguna persona termine lesionada. Mira, y acá el colega de Calamuchita le hemos pedido que lo conocemos, que trate de sacar el vehículo nuestro, tiene un cortacorriente, todo en vivo, un cortacorriente abajo, dale, 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 acá está el cortacorriente, dale, 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 a correr, a correr. Bueno, hoy vamos a tratar de retomar el contacto con Jimena Pérez, obviamente está trabajando en una situación realmente muy pero muy difícil cubriendo los incendios allí en la provincia de Córdoba, enseguida vamos a retomar el contacto con nuestra compañera. Gracias. Gracias.